Bueno, pues bienvenidos probablemente a un vídeo que no estés muy acostumbrado a saber de Tokio. Me llamo Sergio. Durante estas últimas dos semanas he estado en Tokio, en Japón, visitando, conociendo la cultura y sobre todo viviendo completamente solo. He aprendido muchísimas cosas acerca de la gente aquí en Japón y que sin duda tenemos muchísimo que aprender de la gente aquí. Ok, en primer lugar, este es el supermercado. Fijaros el horario que tienen. 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, es decir, tiene un horario ultra ancho y flexible. Siempre abren, si no es de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, es 24 horas. Y ahora vamos a entrar en una de las zonas que más me impactan, que es el metro. Fijaros. Ahora os cuento un poco más, pero esta tarjeta es como tu metal más preciado que tienes aquí en el transporte público. O sea, para que se hagáis una idea del transporte público, hay un vídeo en YouTube que tenéis que verlo que se llama por qué Tokio estaba tan perfectamente diseñada y comparaba el metro de Nueva York con el metro de Tokio. Te lo dejaré por la descripción. Entonces, imaginaos en una ciudad que tiene 37 millones de personas, que es como la cantidad de habitantes que hay en España, la distribución y la organización y la estructura que tienen que tener para que todo el mundo vaya perfectamente de un punto A a un punto B sin esa sensación de embotellamiento. Ahora os enseñaré un poco más de cosas a medida que vayamos entrando, pero tiene muchas características. En primer lugar es este, que con esa tarjeta Suica, también hay otra tarjeta que se llama Pasmo, tú la pagas, la recargas y directamente puedes pagar en todas las empresas de metro porque hay distintas empresas de metro. Y luego encima, de cara a turistas, te permite sacar una entrada que se llama JR Pass, lo que hace es que tú puedas tener acceso a todos los trenes de alta velocidad que hay a lo largo de todo Japón. Es decir, es como si en España cogieras acceso a todos los trenes A-B para desplazarte por toda España por un mismo precio. Yo he pagado 465 euros y me permite tener durante 21 días acceso a todos los trenes que quiera. Ahora estamos en una estación de una zona más alejada, que sobre todo el Airbnb, porque es más barato. Pero ahora que nos metamos dentro de la ciudad, veréis mucho más esto que os digo del embotellamiento. Como veis aquí siguen siendo muy estrictos a la mascarilla y es algo que hacen como signo de respeto. Para que veáis un poco y os ayude a entender cómo funciona la gente aquí en Japón. Son extremadamente respetuosos y quieren ayudar y ser una buena persona con el resto. No sé si os habéis fijado, pero me ha cobrado directamente proporcional a lo que he gastado. La suica esta que os he comentado antes, que es esta tarjeta de aquí, lo que hacen básicamente es que tú la recargas, ellos calculan cuántas paradas has estado y a partir de ahí lo que hacen es te cobran en función al recorrido que hayas hecho. Bien, otra cosa más de la lista, no sé ni quién, pero estamos ya, de las cosas que debemos aprender los japoneses es esto que veis aquí y es el uso de la bici como transporte cotidiano de un lado a otro. No es casualidad cuando llegué aquí que me decían que era de las mayores esperanzas de vida, hay gente que vive más de 100, 110 años y es porque aquí la salud es algo que es como el día a día, es algo que es súper normalizado. Es que la gente no solo es muy consciente con su salud, sino que también es muy consciente con la contaminación. Como que está muy mal visto, por ejemplo, el tener que coger el coche cuando podrías haber cogido el metro o como por ejemplo este pedazo de parking que está al mismo de bicis, se usa muchísimo la bici. Bien, otra cosa muy típica también de la gente en Japón es la paciencia. Y es que no tienen ningún tipo de problema en formarse, en hacer una fila. Aquí no sé qué están esperando, pero están haciendo una fila en mitad de la calle. Nunca vas a ver a un japonés cruzando en rojo. Yo siempre le he dicho que si no fuera emprendedor mi trabajo sería poner cafés todo el día. Me encanta el café. Así que llega el mejor momento del día que es tomarnos esa bonita taza de café. ¿Te gusta cofí? Sí. ¿Youtuber? ¿Youtuber? Hola. Hola. ¿Dónde te vayas? ¿De España? ¿De España? Sí. ¿Cuál es tu trabajo? Instagram. ¿Te eres un Instagram? ¿Cómo? Ah, mi Instagram. Ok. Vamos a seguirlo en Instagram, chicos. Me llaman guapo, chicos. Me siento alabado. ¿Cuánto años crees que soy? 24. 21. ¡Wow! ¡Tienso! ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Ah, handsome. Ok. Perfect. ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Double? ¿Double? ¿40? Sí, sí. ¡Wow! ¿Te ves joven? Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos el café. Este se llama Huntrip. Y aquí hacen muy buen café. Lo único que tenéis que saber es buscarlo. ¡Wow! Buenísimo. Siempre que queráis buen café, póretos en Google Maps, Specialty Coffee. Y os saldrán un montón de listados. Echadadle un ojo. Consejos que os voy a dar varios. En primer lugar, la estética de sitios. Son esos sitios muy de diseño. De hecho, también luego suele haber como mucho culto al café. Muchos, los bailistas suelen estar como muy arreglados. Las máquinas, las máquinas suelen ser más soco. Ahí se ve la máquina, ¿vale? Os juro que no llevo sin hacer amigos todo el viaje y de repente está pasando esto cuando estoy grabando. Es increíble. Esa máquina es como... Me gusta por ejemplo como Ferrari en los coches, ¿no? O sea, es decir, es súper cara, pero no es como que las mejores máquinas de café. Salimos ya de la cafetería. Otra cosa que voy a decir más es la educación que tienen la gente aquí en Japón. No sé si es algo porque lo enseñan en las familias o es algo común, pero son extremadamente educados. Siempre te ayudan, te abren la puerta. Sobre todo tienen muy buena educación con gente que es desconocida. Y eso es algo a destacar enormemente de Japón. Voy a aprovechar este spot tan bonito, aquí en una especie de río, para deciros la siguiente y es la dedicación al trabajo. Tienen muchísima atención al detalle en hacer las cosas extremadamente bien y son muy detallistas con cada negocio que abren y con cómo hacen las cosas. Al final, esto es lo de siempre y es si te esfuerzan a hacer todo lo mejor posible, te va a dar buenos resultados. Dato curioso, estos coches de aquí son distintos a un coche normal. De hecho, su matrícula es distinta porque son coches más verdes, contaminan menos y son más fáciles de aparcar y transportar. Y el gobierno les da descuentos en impuestos y en rebajas en diferentes cosas por usarlo. Bueno, pues vamos a pasar un rato en este bonito parque. O sea, hay Goyaki Park o algo así. Vamos a leer, vamos a estar un poquito por aquí, tomando un poquito de sol. Qué buen plan. Mira, voy a aprovechar para explicar un concepto de Japón, pero con el caso extremo. Aunque aquí estoy viviendo un cartel publicitario con sonido y música, aquí en Japón algo que aprecio muchísimo y debemos aprender sobre todo en Europa es el silencio. En el transporte público no habla nadie, el máximo jaleo es un poco de murmullo por debajo y eso se agradece mucho porque puede estar en cualquier lado. Una cosa también que me gusta mucho de Japón es que les encanta mejorar. De hecho, hay diferentes palabras en este sentido. Por ejemplo, Kaizen significa mejora constante y es un término, un preverbio japonés. Bueno, aquí aprovechando este callejón quiero contaros otro punto que me fascina de Japón y son dos. En primer lugar, pese a la cantidad de gente que hay, la limpieza de las calles es algo que aún sigo intentando entender y en segundo lugar, algo que me encanta de Japón es que son súper honestos. Siempre te van a decir la verdad. Aunque no te guste la verdad, te lo van a contar porque el objetivo de ellos es construir relaciones de calidad. Bueno, aprovechando que voy a comer, voy a contaros dos cosas más que me parecen muy impactantes de los japoneses. En primer lugar, es que no hay obesidad. Todos tienen un muy buen estado físico, muy buena salud. Y en segundo lugar, el agradecimiento que ellos tienen. De hecho, hay una palabra que es esta que en concreto que se llama itaramashiu, algo así. No me acuerdo exactamente la palabra. Y es como una forma de agradecer antes de comer. Agradecimiento, comer bien. Es que al final, ser honesto, decir la verdad, trabajar y ser muy precisos en tu trabajo. Parece que son cosas que te he sentido común, pero que muchas veces se nos olvidan. Y el restaurante es súper bonito. Es así como una barra ahí dentro, hay un comedor. Y aquí está el cocinero. Y es donde va a hacerme el pollo que me he pedido, a ver qué tal. Bueno, me han traído el primer plato. Últimamente no sé lo que es. Una especie como de sopa. Está muy bueno. Chicos, creo que esto es un huevo. O sea, a lo mejor he pedido mal, pero fijaros. Esto tiene o no tiene forma de testículo. Creo que es un testículo. No sé lo que me estoy comiendo. Ojito, porque entramos en el parque. Uy, parque de Yoyogi. Esta zona me está gustando muchísimo. Esta zona que he estado esta mañana, que está por la zona de Shibuya, debajo del parque. Vamos a dar un paseíto por aquí. No hace falta que os diga a qué me recuerda este parque, ¿verdad? Sí, mi querido centro del parque. Está muy guapo este parque, me gusta mucho. Bueno, me voy a aprovechar este sitio tan bonito para comentar alguna de las cosas que he apuntado de cosas que debemos aprender de los japoneses. Como por ejemplo, fijaros este término. Soganai, que significa deja ir lo que no controlas. De algo solo te puedes preocupar si realmente está en tu control. Si no estás en control, deberías no preocuparte. Si tienes algún problema ahora mismo, si no te sientes feliz, piensa en qué está en tu área de control. Si puedes hacer algo para cambiarlo, si te puedes hacer algo para sentirte mejor, para verte mejor, para estar en una situación económica mejor. Y a partir de ahí empieza a hacer cambios en tu vida en esa dirección. Y luego otra cosa que me gusta muchísimo es que para aquí, además estando aquí en un parque, hay muchas familias. Cabe destacar que la familia es muy importante. El tema de que se trabaja muchísimo en Japón y tal, yo creo que es más fama que otra cosa. Aquí lo que pasa es que son muy trabajadores, pero no trabajan más horas que en Europa. De hecho, te podría decir que trabajan lo mismo. de descanso, que es el sábado y el domingo. Tienen un montón de festivos a lo largo del año. Sí que es verdad que a lo mejor no tienen un mes entero de vacaciones como en Europa, pero sí que tienen semanas de vacaciones y la gente a lo mejor si se las salta es por culpa de otro punto que también tiene muy positivo. Lo más normal aquí en Japón, según he estado investigando y preguntando a diferentes personas que viven aquí, es que tengan una lealtad al 100% con una empresa y que si están a gusto, pues se queden de por vida trabajando en el mismo equipo. Son unas personas muy entregadas con aquello que trabajan. Son personas que aquí viene otro punto más, que van ese kilómetro extra, que cuántos de nosotros no vamos por culpa de pereza o por culpa de conformismo. Así que lo de trabajar más, yo no veo ningún problema. Siempre y cuando lo que te estás dedicando es compasión y siempre y cuando haya un equilibrio con todo en tu vida. Qué bonito día. Vamos a disfrutar un poquito, vamos a leer un poco y luego tenemos un evento muy chulo al que nos han invitado que a lo largo se han sido un poco más. Buenos días, chicos. Estamos aquí, Trollapas, por Tokio, paseando. Simplemente deciros que hoy tenemos un día en el cual os voy a seguir contando las últimas que me quedan ya de cosas que tenemos que aprender de la gente de Japón. Si pudierais tener la oportunidad, marcarlo en el sitio como de destino para venir aquí a Japón y visitarlo y ver todo esto con vuestros propios ojos porque es una auténtica barbaridad. Y os acordáis ayer que estuvimos en la cafetería esa tan bonita e hicimos amigos y tal. Uno de los chicos en los que estaba allí trabajando era japonés, se llamaba Hiko y me dijo de quedar. Era un tío muy majo que había estado viviendo en California y tal y que si me apetecía quedar, pues perfecto. Así que nada, nos quedamos esta tarde y ya os enseñaré. Si os estáis siguiendo la serie que estáis haciendo en el canal de Japón, veréis que está pasando cada día una cosa distinta. Así que te recomiendo ver el resto de vídeos que estoy haciendo de Japón porque estoy sacando aprendizajes de cada uno de ellos. Ahí está, la demostración de que en Japón fíjalo es la mayoría de empresas tecnológicas. Hola, ¿Coffee? So, Drip Coffee 1, ya. Arigato. This is a laboratorio. Factory lab. Ah, that's me, that's not. Which product? All about coffee. Ah, yeah, right. Ah, ok, ok. Ok, thank you. La verdad es que aquí ahí la gente habla muy bajito. Siempre aprovecho de estos viajes para también, pues encima que voy solo. Es como una forma, también un hobby para mí de hostia, pues voy a buscar cafeterías con identidad que sean diferentes y la verdad es que esto es una locura y junto a la de ellos a todos es una locura pero bueno, el caso es que me apunto aquí una que no sé si la he dicho antes ya que son excusas para celebrar. Aquí tienen muchas cosas para celebrar y lo ven muy importante en celebrar las tradiciones aquí. Tienen día nacional, día de la Constitución, día de la Libertad, es algo totalmente normal y súper común y que no es algo simplemente de fuera de día de Japón sino que aquí en Japón también se celebra. Siempre, siempre, siempre deberíamos buscar una excusa para celebrar. Si estáis viendo este vídeo mi amigo Alex Alex Valles, un saludo tío y decirte que una cosa que más aprendí de ti fue eso, fue lo que me dijiste de que cualquier excusa es buena para poder celebrar y cualquier excusa es buena para juntarte con gente que quieres. Así que, un buen aprendizaje que podemos tener todos de Japón. Y bueno, voy a decir los últimos tres que creo que, no sé si he dicho ya o no, la verdad que esto es un desorden. En primer lugar, aquí quiero destacar muchísimo la humildad que tiene la gente con todo. O sea, es decir, son súper humildes y nunca vas a ver a gente arrogante aquí en Japón. Luego, por otro lado, también destacar que aquí viven con propósito o intentan vivir con propósito o al menos los dichos japoneses lo dicen. Todo esto de Ikigai que tanto se utiliza en el desarrollo personal en parte viene de Japón. Al final, cuando siempre hablamos de Ikigai, justo estaba, o sea, se ve una foto a la que estaba reflexionando con mi cuaderno y he hecho una especie como de dibujo, reflexionando un poco sobre todo esto y por qué la gente vive para ganar dinero para luego poder tener algo de oxígeno y poder gastarse en un capricho que le haga no tener dinero, tener que necesitarlo y volver a empezar la rueda. Cuando realmente lo que tiene que ver con el propósito del Ikigai no es no trabajar, es elegir primero pensar qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, de qué forma quiero ser útil, a partir de ahí y a ver de qué forma puedes aportarlo a la sociedad, una vez encuentras eso que te apasiona, piensas, vale, cómo puedo hacer de esto un trabajo, cómo puedo ganar dinero y por eso precisamente hablo en este canal porque lo veo tan importante y lo veo algo que falta tanto en la sociedad que me encantaría que la gente se llevara ese mensaje de mis vídeos, de intentar ser trabajadores, ser productivos, dar esa milla extra pero siempre viviendo con propósito y con el Ikigai. Así que nada chicos, aquí estamos desde Tokio, me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, así que ya sabes, si quieres más vídeos, suscríbete al canal, ¡Gracias!